Oh yeah Fuiste tú la que decidió marcharse Y fuiste tú a la que no le importó Te fuiste y de mí tú te burlaste Sin embordarte te sufrí a mi amor Fuiste tú la que decidió marcharse Y fuiste tú a la que no le importó Te fuiste y de mí tú te burlaste Sin importarte si sufría por tu amor Esta vez ya no te voy a rogar Esta vez ya te voy a olvidar Esta vez no te voy a suplicar a ti Esta vez ya no te voy a rogar Esta vez ya te voy a olvidar Esta vez no te vas a olvidar a ti Fuiste tú la que decidió marcharse Y fuiste tú a la que no le importó Te fuiste y de mí tú te burlaste Sin embordarte te sufrí a mi amor Y fuiste tú a la que decidió marcharse Y fuiste tú a la que no le importó Te fuiste y de mí tú te burlaste Sin importarte si sufría por tu amor Cuántas veces te rogué ¿Cuántas veces te llamé? ¿Cuántas veces te dije que te amaba a ti? ¿Cuántas veces te rogué? ¿Cuántas veces te llamé? ¿Cuántas veces te dije que te amaba a ti? Pero fue tu decisión marcharte hoy de aquí amor Sé que ya encontraré otro amor Aunque fuiste tú la que me di porque todo acabó No quisiera volver a ese error Fuiste tú la que decidió marcharse Y fuiste tú a la que no le importó Te fuiste y de mí tú te burlaste Sin importarte si sufría por tu amor Y fuiste tú a la que no le importó Te fuiste y de mí tú te burlaste Sin importarte si sufría por tu amor Yo, Jiblacio El productor de La Mil Batallas Brogy Studio Juntos a MR Special Jankopela Record ¡Suscríbete!